Occidente 30 días, información veraz y objetiva. La comunidad del occidente del Huila y nororiente caucano se cansó de la burla a la que ha sido sometida desde el 10 de agosto de 2011 a raíz del cierre del puente Paso del Colegio sobre el río Magdalena, hecho en el que tienen responsabilidad directa en GESA y el proyecto hidroeléctrico El Quimbo por el paso de sus vehículos de gran tonelaje, sumado a las consecuencias de haber socavado el río en la parte alta de la margen nororiental, hecho que afectó de inmediato la torre del puente en este costado, lo cual desencadenó en el cierre inmediato de la estructura por peligro de inminente colapso. El martes 3 de enero de 2012, desde las 0 horas, se dio inicio a un paro que ha bloqueado el paso de vehículos desde el lugar conocido como Puerto Seco, punto que divide el tráfico que viene de Neiva hacia el sur del país y el occidente del Huila, protesta a la cual se han sumado transportadores, gremios y comunidades que no soportan más la difícil situación económica y de movilidad que afronta nuestra región. Hablamos con el Padre Samuel Pineda, una de las personas que abandera la protesta por el respeto a una región que ha sido olvidada y aislada del resto del país, en una problemática que compromete la estabilidad del medio ambiente y las vías del suroccidente del Huila y que afecta a más de 240 mil personas. Padre Samuel, estamos precisamente en el puente Paso del Colegio sobre el río Magdalena. Desde el 10 de agosto se vive una problemática que el occidente del Huila está aislado totalmente del centro del país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque el gobierno nacional y departamental también no ha puesto oídos ni ha dado una solución inmediata. A ver, este puente del Paso del Colegio ha sido el logrero de Llorente en el suroccidente del Huila, porque en estos pisos que vemos lo que lo quitan y lo ponen cada vez que quieren refundir los recursos del erario público. O sea, que la forma de robar al pueblo es quitando el piso con frecuencia y volviéndolo a poner. ¿Quién paga eso? Los impuestos de los pobres colombianos que le toca pagar impuestos caros para que una clase dirigente irresponsable vuelva a caldo de cuyes los recursos del pueblo. A mí me parece que hay que llamarle la atención al Estado de que tiene una grave responsabilidad social y una responsabilidad histórica con estos pueblos, porque no pueden seguir votando los recursos y votando los impuestos de un pueblo pobre como es el nuestro en quitando capas de asfalto y poniendo cada vez que ellos quieren llenarse en sus bolsillos. Llegando a la plata, padre, en el sector de los tronquitos, ¿hay un bloqueo en ese punto? ¿Afecta mucho a los plateños? Pero antes de eso quiero hacer esta acotación. Es lo siguiente, a ver, aquí el Quimbo, la transnacional del Quimbo, de la hidroeléctrica del Quimbo fueron los que debilitaron el estribo del lado de gigante del puente. Y sin embargo, ellos han actuado, los señores ingenieros del Quimbo, de la hidroeléctrica, han actuado como juez y parte en el problema. Yo considero también que aquí el Estado ha sido alcahuete, de que no ha hecho el trabajo de control ni ha intervenido debidamente a estas transnacionales. Han hecho lo que ellos se les ha dado la gana, en detrimento del patrimonio de la nación y en detrimento del bien común. Porque es que aquí hay un conjunto de complicidades. O sea, que el Estado está confabulado con la transnacional EMGESA para ayudarle a lograr los fines económicos a EMGESA. Y entonces yo pregunto aquí, ¿entonces los intereses del pueblo y el bien común quién lo defiende, sino el Estado? Por ello, nosotros estamos planteando la tesis de que quien dañó el puente debe salir a hacer el nuevo puente que necesita este sector del país, del sobre occidente del Huila, que ellos paguen el costo y que no nos saquen a nosotros en impuestos del pueblo pobre, los impuestos para construir el nuevo puente para reponer al puente que EMGESA dañó. ¿Ha habido presencia del gobierno departamental o del gobierno nacional en este sitio? Pues no, por aquí solamente han habido dichos y decires o diretes, pero presencia del gobierno departamental no. Y también yo hallo razón porque eso no es competencia del gobierno departamental. Aquí nosotros necesitamos al presidente, al vicepresidente y a los ministros que tengan competencia en la materia y que tengan capacidad de decisión. Porque el gobierno ha venido dilatando, ha venido dilatando el problema, ¿verdad? Entonces considero que aquí necesitamos gente que sea competente para dir y mirar y resolver el problema de puente. Reiteramos, padre, el bloqueo que hay llegando a la plata en los tronquitos, ¿es necesario? Bueno, yo considero que no es necesario porque la convocatoria que se hizo a los pueblos del macizo colombiano, o a las comunidades del acto Magdalena que están afectados por el problema, quedamos en que nos encontraríamos aquí en Puerto Seco para sentar el gobierno a negociar y negociar los tres puntos que tenemos, ¿verdad? Dijimos que las tres pretensiones básicas son, La primera es la construcción inmediata del nuevo puente del paso del colegio y reparación de las vías de Pacarní, Iquira y Yaguará a Neiva como vía externa. Y también el arreglo allá de la vía entre la plata y el coral porque la falla geológica la ha destruido. Y allí también hay desidia por parte del gobierno departamental y nacional porque nada han hecho para vire y mire y resolver el problema. ¿Cuántos puntos de bloqueo hay y de qué manera se viene manejando la logística? Bueno, solamente hay un lugar acá en la vía que conduce de Neiva a Garzón, en el lugar que se llama Puerto Seco. Allí, la logística, hay una comisión de la Asociación Campesina del Quimbo, llamada Asoquimbo, que es la llamada a coordinar todas las acciones que apuntan a sentar al gobierno y obligar al gobierno a hacer las obras que por misión constitucional tienen. ¿El llamado, padre, de pronto para el bloqueo que se está haciendo en Los Tronquitos? Yo les pido el favor a los líderes y a la comunidad de La Lindosa que entiendan que en la vida hay lugares, hay tiempos y lugares donde se toman las decisiones en pruebas de los pueblos y de la comunidad. En este momento, el lugar que ha decidido la mayor parte de los líderes del territorio es Puerto Seco. Por lo tanto, todos los líderes debemos aclimatarnos a esa decisión. Si la democracia funciona, aquí estamos la mayoría, por lo tanto, ellos deben acompañarnos acá. Padre, finalmente, ¿cuál es el llamado y mensaje para la ciudadanía del occidente del Huila? Bueno, decirle a todos los ciudadanos del suroccidente del Huila y del nororiente del Cauca y a todos los colombianos, porque estamos en una opacidad que es espantosa, que está rayando ya en la indiferencia y en la desidia, es que nos acudamos y salgamos a defender la soberanía de la patria, que salgamos a defender la dignidad de la patria, que salgamos a defender la soberanía del pueblo y la dignidad del pueblo, porque aquí lo que se está jugando es la dignidad de la patria y la dignidad del pueblo. Aquí se está jugando con un problema muy serio, está jugando nada menos que con la dignidad de un país y con la dignidad de un pueblo. Yo considero que el pueblo colombiano, y más los sopitas y los que estamos viviendo en el sector del masivo colombiano, tenemos que entender muy bien el artículo tercero de la Constitución que dice, el pueblo es soberano y el pueblo es el que delega la soberanía o la quita a los gobernantes que se tornan indignos y que se tornan traidores de la patria y que se tornan traidores del pueblo. Entonces, si el pueblo es soberano, el pueblo tiene que aprender a aplicar y a desarrollar con dignidad ese principio que favorece al pueblo y que favorece a la patria. A mí me parece que aquí el presidente de la república no es soberano, aquí soberano es el pueblo. Aquí en Colombia no es soberano el gobernador del departamento, aquí soberano es el pueblo, aquí los alcaldes no son soberanos, aquí el soberano es el pueblo. ¿Verdad? Por algo se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios o voz popular y voz de él. Es para indicar que cuando el pueblo habla, habla con sabiduría y cuando el pueblo habla hay que ponerle cuidado al pueblo porque el pueblo solamente se levanta cuando se siente vejado, ultrajado y cuando se siente violado en sus derechos fundamentales. También debo decir que en la suma teológica de santo Tomás de Aquino hay un libro que se llama el libro del gobernante y esta es una doctrina universalmente aceptada, asumida por las múltiples legislaciones del mundo. ¿Qué dice santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino en el libro hace este resumen, dice cuando un gobernante se torna abusador, cuando se torna autoritario y tiránico contra el pueblo, el pueblo tiene derecho a deponerlo y a someterlo y lo puede hacer y aún lo puede derrocar y lo puede hacer y tomarse el tiempo que sea necesario hasta que el pueblo se reponga en su principio de soberanía. De tal manera que esa doctrina de santo Tomás, eso viene desde la Edad Media y sin embargo nadie la ha aplicado. Yo considero que es el momento de decirle al pueblo, hay un libro que santo Tomás de Aquino promueve y promueve una doctrina que está favoreciendo los derechos básicos y fundamentales de los pueblos cuando son vejados por una clase dirigente indiferente y sobre todo en nuestro caso que estamos asistiendo a una clase dirigente codiciosa y respetuosa con la dignidad de un pueblo pobre. Padre, ¿dónde ejerce su labor pastoral? A ver, yo estoy encardinado del vicariato apostólico de Tierra Adentro pero por los milagros que ha hecho el paramilitarismo en Colombia me han tenido como objetivo militar y he estado pagando hasta horas escondites. Espero que el Estado me ayude a pagarlos.